Es falso, recientemente se difundió a través de las redes sociales una imagen en la que se indica que Don Francisco, el antiguo presentador del programa Sábado Gigante, supuestamente había muerto a causa del COVID-19. Don Francisco, como popularmente se le conoce, no ha fallecido ni se ha contagiado de coronavirus. La imagen falsa señala que la información es de la cadena de televisión Univision, sin embargo, el canal no ha publicado ninguna información al respecto. De hecho, Don Francisco, de 79 años de edad, estuvo en un en vivo el 11 de julio a través de Instagram y Facebook en el que conversó con el también presentador chileno Rafael Araneda para el programa Radio Pudahuel. La imagen falsa de su muerte fue publicada por primera vez en marzo del 2017 por la página del diario Antillano en el que reseñaron la fake news de la supuesta muerte del presentador citando como supuesta fuente a Univision Noticias. La actual versión de la imagen falsa que se ha difundido en Facebook agrega que Don Francisco murió por el virus que ha afectado a una mayoría de países. El diario verificó que el link que acompaña a la publicación no es de la fuente citada, sino de Daily Emotion. Aunque al ingresar al enlace, este redirecciona a otra página que no tiene relación con la supuesta información. Don Francisco ha sido víctima de noticias falsas en reiteradas oportunidades en las que se ha difundido su supuesta muerte. Actualmente, el famoso presentador se encuentra bien de salud, como se puede notar en sus recientes apariciones en las redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!